Seguirín, vamos a ir a la carrera, seguirín A su canto no cabe un mario, con igual velocidad Su rayante en mi binario, nuestra página Busco bien y acosente, quiero y no es para mí Lo que tú hablo es el lente Se apreciando el oficio, voy mirando por venir Porque esto es solo de vicio, vamos Y otra vez Con sus canto no cabe un mario, con igual velocidad Su rayante en mi binario, nuestra página Su rayante en mi binario, nuestra página